Y seguimos nuestro recorrido nacional ahora en el Valle del Cauca, donde hay una denuncia muy delicada, un presunto abuso cometido dentro del centro administrativo del municipio de Candelaria. ¿Qué dicen las autoridades? Diego Candelo, buenos días. Juan Fernando, buenos días. Pues mire, es lamentable lo que ocurrió ahí en Candelaria, pues se trata de una mujer que además sería funcionaria de la misma alcaldía. El agresor sería además un asesor de despacho que, de acuerdo a lo que dice la alcaldesa de ese municipio, ya no está en función, se solicitó la renuncia de esta persona. Ocurrió el caso en medio de las ferias de ese municipio, al interior de la administración municipal, lo que enciende las alarmas sobre este lamentable caso. Está el decirle a las mujeres que no se callen, que a pesar de todo, lo mejor que uno puede hacer es denunciar. Que es no darle la oportunidad a ese tipo de personas que queden libres por allí. Esa persona ya no pertenece a la administración municipal. Se solicitó, pedí que se abriera un proceso disciplinario, el cual está en curso, pero además de eso se le solicitó la renuncia, la cual él presentó y de inmediato se aceptó y se hizo todo lo pertinente. Y ese recorrido por la región lo continuamos en Cartagena, donde ocurrió un lamentable caso también de violencia contra la mujer. Una mujer habría sido asesinada, al parecer.